En la asociación sociolaboral Josenea ofrecemos una altísima calidad de nuestros productos, gracias al exhaustivo cuidado que nuestras plantas reciben desde la semilla hasta que el producto llega al consumidor. En nuestra finca borda blanca, bañada por el río Irati, nuestros ingenieros seleccionan cuidadosamente las semillas o esquejes a cultivar. Una vez las plantas nacen se cosechan aquellas partes que más principios activos contienen y siguiendo los principios de la biodinámica efectuamos su recolección en el momento preciso. Para evitar que la planta sufra cualquier alteración se lleva a continuación al secadero y allí, según la temperatura que cada planta requiera, se procede a su secado garantizando así que los principios activos, el aroma y el color permanezcan intactos. Una vez finalizado el proceso de secado se deposita la planta en unos envases agroalimentarios totalmente opacos, para preservar la planta de la luz y evitar su oxidación. El proceso de empaquetado se efectúa totalmente a mano, garantizando por un lado la selección de la mejor planta y por otro lado, y no menos importante, la continuidad del proyecto social, dado que en la mayor parte del proceso anteriormente indicado intervienen personas en riesgo de exclusión social. En Josenea realizamos gran variedad de mezclas dedicadas no solo a mejorar la salud del consumidor, sino también al disfrute de las mismas. Para conseguir esto nuestro departamento técnico estudia y cata minuciosamente cada una de las infusiones que comercializa, valorando en cada caso la cantidad de ingredientes y los principios activos de los mismos. Como conclusión, Josenea es uno de los pocos productores que puede garantizar el 100% que interviene en todo el proceso de la infusión, desde el campo hasta tu taza.